Por como me tratas y me abrazas, por la manera en que me miras Ni como negarme a ser el amor de tu vida Por como me tratas y me abrazas, por la manera en que me miras Ni como negarme a ser el amor de tu vida Y es que tú, eres espectacular Me encanta que seas por dentro y por fuera La persona que quería encontrar, como no iba a enamorarme Si te hicieron como a mi me gusta Con este tono de piel, todo te queda bien Me fascina el color de tus ojos y hasta tu estructura Me vuelve loco tu figura Como no iba a enamorarme Si contigo ando de buena siempre Somos un caso especial, sin duda tan para cual La historia de amor más bonita algo fuera de ser Llegaste y otra fue mi suerte Contigo le adhine al premio mayor No sé por tu sonrisa Y el brillo de tus ojos cuando hacemos El amor Y quien te canta mi amor Energy Boy Como no iba a enamorarme Como no iba a enamorarme Si te hicieron como a mi me gusta Con este tono de piel, todo te queda bien Me fascina el color de tus ojos y hasta tu estructura Me vuelve loco tu figura Como no iba a enamorarme Si contigo ando de buena siempre Somos un caso especial, sin duda tan para cual La historia de amor más bonita algo fuera de ser Llegaste y otra fue mi suerte Contigo le adhine al premio mayor Lo sé por tu sonrisa Y el brillo de tus ojos cuando hacemos El amor Lo sé por tu sonrisa Lo sé por tu sonrisa Lo sé por tu sonrisa